Les comentamos que en la gobernación del Guayas se conforma un comité para el control de los asentamientos humanos irregulares. Nos cuenta los detalles José Luis Calderón, a quien le preguntamos cuáles son las novedades. Adelante, muy buenas tardes José Luis. Buenas tardes, el gobernador presidirá el recién conformado ente junto a los organismos públicos encargados de la tarea, principalmente la Secretaría de Asentamientos Humanos Irregulares y funcionarios de varias direcciones municipales que emitieron un informe sobre la crítica realidad de las invasiones. Dentro de los asentamientos humanos irregulares que nosotros hacemos el constante control, se encuentra como uno de los que intervenimos en conjunto inclusive con las Fuerzas Armadas, es el sector de Monte Sinaí. En el sector de Monte Sinaí nosotros tenemos identificado un aproximado de 900 construcciones o fraccionamientos del suelo, en el cual nosotros trabajamos en conjunto en el retiro de estas construcciones, haciendo operativos diarios. La semana pasada el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, hizo un llamado a la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, para buscar en conjunto una solución al problema de los asentamientos irregulares, en la provincia principalmente. El funcionario manifestó que el gobierno nacional comparte la preocupación por esta problemática, al punto de convertirse en una prioridad dentro de las gestiones al frente de su cargo. Este comité tiene por objeto solventar el tema de las invasiones, vamos a dar mano dura a combatir con el tema de las invasiones. El recién conformado Comité para el Combate contra los Asentamientos Humanos Irregulares, prevé reunirse cada martes y evaluar los resultados obtenidos en su gestión. Concluimos el informe, gracias, buenas tardes.